Un promedio de 30 reportes de estafas al mes relacionadas a visas H-2 para trabajar en Estados Unidos es lo que denunció este martes 25 de abril durante una conferencia de prensa el cónsul de la Embajada de Estados Unidos, Michael García. Desafortunadamente, como con cualquier otro programa exitoso, hay gente que se quiere aprovechar. Hay personas inscripulosas que quieren engañar a la gente que está interesada en la visa H-2. El factor común es que siempre el estafador está buscando la obtención de dinero. Las ofertas laborales en redes sociales, pagos a cuentas bancarias personales y ofertas laborales sin información previa o contrato de trabajo son solo algunas de las formas de identificar un posible fraude. Un señor de San Vicente nos reportó que le pagó a través de una transferencia bancaria 850 dólares a una persona desconocida que le ofreció un trabajo temporal en los Estados Unidos a través de las redes sociales. Desafortunadamente, resultó siendo un fraude. Recientemente, la Fiscalía General de la República informó sobre la captura de Hugo Eduardo Villalta Monterrosa, capturado y acusado del delito de estafa por supuestamente ofrecer servicios falsos de una agencia de viajes, así como asesoría migratoria para obtener la visa estadounidense. Si algún solicitante tiene una duda con respecto a una oferta laboral, se puede comunicar con nosotros para confirmar la veracidad de esa oferta laboral y nos puede escribir al correo denunciasv.state.gov. Cualquier solicitante, cualquier persona interesada en saber y entender un poco más sobre el proceso y el trámite de la visa, puede obtener más información en la página web oficial de la Embajada bajo el apartado Programa de Visas H2. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.